Palabras de vida del gran maestro Capítulo 4 ¿Por qué existe el mal? Otra parábola les propuso diciendo El reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo Mas durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña El campo, dijo Jesús, es el mundo Pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios Su obra por la salvación de los hombres Y esta obra se realiza por medio de la iglesia En verdad, el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo Por todas partes obra en los corazones de los hombres Pero es en la iglesia donde hemos de crecer y madurar para el alfolí de Dios El que siembra la buena simiente es el hijo del hombre La buena simiente son los hijos del reino Y la cizaña son los hijos del malo La buena simiente representa a aquellos que son nacidos de la palabra de Dios, de la verdad La cizaña representa a una clase que constituye los frutos O la personificación del error o los falsos principios Y el enemigo que la sembró es el diablo Ni Dios ni sus ángeles han sembrado jamás una simiente que produjese cizaña La cizaña es sembrada siempre por Satanás El enemigo de Dios y del hombre En el oriente, los hombres se vengaban a veces De un enemigo esparciendo en sus campos recién sembrados Semillas de alguna hierba nociva que, mientras crecía, se parecía mucho al trigo Brotando conjuntamente con el trigo Dañaba la cosecha e imponía dificultades y pérdidas al dueño del campo Así, a causa de la enemistad hacia Cristo Satanás esparce sus malas semillas entre el buen grano del reino Y atribuye el fruto de esta siembra al Hijo de Dios Trayendo al seno de la iglesia a aquellos que llevan el nombre de Cristo Pero cuyo carácter lo niega El maligno hace que Dios sea deshonrado Que la obra de la salvación quede falseada Y que las almas peligren Los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y los falsos creyentes Mezclados en la iglesia Anhelan hacer algo para limpiar la iglesia Como los siervos del padre de familia Están listos para desarraigar la cizaña Pero Cristo les dice No, porque cogiendo la cizaña No arranquéis también con ella el trigo Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro Hasta la siega Cristo ha enseñado claramente Que aquellos que persisten en pecados manifiestos Deben ser separados de la iglesia Pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza Para confiarnos esta obra a nosotros Si tratásemos de extirpar de la iglesia A aquellos que suponemos cristianos falsos Cometeríamos seguramente errores A menudo consideramos sin esperanza A los mismos a quienes Cristo está Atrayendo hacia sí Si tuviéramos nosotros que tratar con estas almas De acuerdo con nuestro juicio imperfecto Tal vez ello extinguiría su última esperanza Muchos que se creen cristianos Serán hallados faltos al fin En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían Que nunca entrarían allí El hombre juzga por la apariencia Pero Dios juzga el corazón La cizaña y el trigo Han de crecer juntamente hasta la cosecha Y la cosecha es el fin del tiempo de gracia La masacre El hombre juzga por la possibilities Verde la mentalidad El hombre juzga por laاه Así que no viene aquí Él tiene el dolor Existe otra lección en las palabras del Salvador, una lección de maravillosa clemencia y tierno amor. Así como la cizaña tiene sus raíces estrechamente entrelazadas con la del buen grano, los falsos cristianos en la iglesia pueden estar estrechamente unidos con los verdaderos discípulos. El verdadero carácter de estos fingidos creyentes no es plenamente manifiesto. Si se los separase de la iglesia, se haría tropezar a otros que, de no mediar esto, habrían permanecido firmes. La enseñanza de esta parábola queda ilustrada en el propio trato de Dios con los hombres y los ángeles. Satanás es un engañador. Cuando él pecó en el cielo, aún los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Si lo hubiese hecho, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla productora de amargos frutos de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta que desarrollase plenamente su carácter. A través de las largas edades, Dios ha soportado la angustia de contemplar la obra del mal, y otorgó el infinito don del calvario antes de permitir que alguien fuese engañado por las falsas interpretaciones del maligno. Pues la cizaña no podía ser extirpada sin peligro de desarraigar también el grano precioso. ¿Y no seremos nosotros tan tolerantes para con nuestros semejantes como el Señor del cielo y de la tierra lo es con Satanás? El mundo no tiene derecho a dudar de la verdad del cristianismo porque en la iglesia haya miembros indignos. Ni debieran los cristianos descorazonarse a causa de esos falsos hermanos. ¿Qué ocurrió en la iglesia primitiva? Ananías y Zafira se unieron con los discípulos. Simón el mago fue bautizado. Demas, que desamparó a Pablo, había sido contado como creyente. Judas Iscariote figuró entre los apóstoles. El Redentor no quiere perder un alma. Su trato con Judas fue registrado para mostrar su larga paciencia con la perversa naturaleza humana, y nos ordena que seamos indulgentes como él lo fue. Él dijo que los falsos hermanos se hallarían en la iglesia hasta hasta el fin del tiempo. A pesar de la amonestación de Cristo, los hombres han tratado de extirpar la cizaña. Para castigar a aquellos que se suponía eran obradores de maldad, la iglesia ha recurrido al poder civil. Aquellos que diferían en sus opiniones de las doctrinas establecidas han sido encarcelados, torturados y muertos, a instigación de hombres que aseveraban estar obrando bajo la sanción de Cristo. Pero es el Espíritu de Satanás y no el de Cristo el que inspira tales actos. Es el mismo método que usa Satanás para conquistar el mundo. Dios ha sido falsamente representado por la iglesia a causa de la forma de tratar con aquellos que se suponía eran herejes. La parábola de Cristo nos enseña a ser humildes y a desconfiar de nosotros mismos. y a no juzgar ni condenar a los demás. No todo lo que se siembra en los campos es buena simiente. El hecho de que los hombres se hallen en el seno de la iglesia no prueba que sean cristianos. La cizaña era muy parecida al trigo mientras estaba verde. Pero cuando el campo se ponía blanco para la siega, las hierbas sin valor no tenían ninguna semejanza con el trigo que se doblaba bajo el peso de sus hienas y maduras espigas. Los pecadores que hacen alarde de piedad se mezclan por un tiempo con los verdaderos seguidores de Cristo. Y su apariencia de cristianismo tiene por fin engañar a muchos. Pero en la cosecha del mundo no habrá ninguna semejanza entre lo bueno y lo malo. Entonces aquellos que se han unido a la iglesia, pero que no se han unido a Cristo, serán manifestados. Se permite que la cizaña crezca entre el trigo, que tenga todas las ventajas del sol y de la lluvia. Pero en el tiempo de la siega, vosotros os tornaréis, y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cristo mismo decidirá quienes son dignos de vivir con la familia del cielo. Él juzgará a cada hombre de acuerdo con sus palabras y sus obras. El hacer profesión de piedad no pesa nada en la balanza. Es el carácter lo que decide el destino. El Salvador no nos señala un tiempo en que toda la cizaña se convertirá en trigo. El trigo y la cizaña, crecen juntamente hasta el tiempo de la cosecha, el fin del mundo. Entonces la cizaña se ata en manojos para ser quemada, y el trigo se junta en el granero de Dios. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces enviará el Hijo de Dios sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!